Lucero Luna, La Fuerte. La música me ha acompañado toda la vida. Yo era muy feliz, pero cometí un gran error. Me casé con el hombre equivocado. Él en vez de apoyarme, me humilló. Me decía que para poder cantar, debería ser bella y talentosa. Un día llegó borracho y me pegó, estando embarazada a los cinco meses. Y en ese momento perdí a mi bebé, que era lo que más quería en la vida. Son culpables los padres más crueles. Y cuando terminé de cantar, me invadieron todos mis recuerdos. Y en la semifinal, vine decidida a dejar mi pasado atrás. ¡Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba! Hubo unas partes donde era tanta la enjundia que le ponía, que sí se desentonaba. ¡Que se escuche el aplauso para Lucero Luna! ¡Tengo talento! Soy una sobreviviente de violencia física y psicológica. Y mi mayor satisfacción ha sido inspirar a la gente a dejar de callar y no permitir ni un golpe más. Tiene tan solo 22 años y ha superado todo en la vida. ¡Ella es Lucero Luna, la fuerte! ¡Ya no pienso mantener este cariño! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!